Hola esperters, hace ya, creo que hace ya bastante, dos, no sé, dos meses, os hice el unboxing del get on board de parís y roma, es el unboxing, miramos por encima, te puede mucho que ver, es un juego sencillito ahí con tus cositas, ir apuntando y tachando y demás, es con este estilo así chic, rollo cast, antiguo del ilustrador este francés, un rollo de seúl, le chic, parís, roma, este año 50, este rollito modernito y tal, modernito de los años 50, no moderno de ahora, aunque ahora todo lo moderno vuelve y todo lo antiguo va a ser moderno, en fin, y recuerdo que alguien nos comentó y me dijo, bueno pues ya he quedado a la espera de que digas como es, a ver si es igual que el otro, porque si es igual que el otro igual no me lo compro, o si no es igual que el otro pues no me lo compro, porque no es la segunda parte, pero había un get on board de otro sitio que no he jugado, y fíale a mi promesa de servir al expertismo, ahora me lo pongo aquí a lo Rafa, Rafa Prescott, un saludo, dice, get on board, fíale al expertismo, aquí estoy para daros mis impresiones sobre el get on board, vale, si aparece tarde o temprano, siempre, siempre me gusta, ya sabéis que tendréis vuestro comentario, recordando rápidamente, es un juego que mezcla varias cositas, vale, ahora las veo, están aquí en portugués, es un wrong ride, es un wrong ride que tenéis que ir apuntando cositas, con sus movidas y demás, que al principio ves aquí hay 50.000 cosas que tachar, 50.000 cosas a tener en cuenta, pero va, son poquitas, son poquitas, vale, aquí está el reglamento, con un texto introductorio, que os voy a leer, que os voy a leer, para poneros en situación con mi armónica y melodiosa voz, en la ciudad, a medida que oscurece y las farolas empiezan a brillar, los viajeros fantasean con sus planes para la noche, adiós al trabajo, a tomar el metro, bajo tierra, los vagones de metro traquetean y las estaciones pasan borrosas, llega la noche, iremos de concierto o a tomar algo, mientras recorran los transbordos, las mentes se dejan llevar por la enseñación, empapándose del ambiente romántico de las ciudades del amor, París, Roma, quién sabe dónde nos llevará este trayecto. Qué bien comenzar con temas, los juegos que tengan un tema, más o menos, que luego ya veremos si no se va, pero no esos juegos fríos que dicen, estos de coleccionar cartas, igual así está, no, por favor, dame un tema, por qué coleccionas cartas, por qué juntas los triángulos con los cuadrados, por qué coleccionas puntos, en fin, esto es lo que tenemos, un juego en el que va estachando, pero aparte hay un tablero en el que se va viendo las movidas, vale, entonces cambian, Roma y París, creo que es todo igual, pom pom pom, línea rápida, pom pom pom, subir al metro, hay gente que liga, hay estudiantes, hay cines, hay aguelitas, hay restaurantes, hay sitios, y hay formas de puntos, y tal y cual, son 12 turnos, y tal y cual, y se acaba el tal, y esto es la gorrita, que yo no lo veo, lo veo al revés, pero es una gorrita de revisor, tiene un tokencito por aquí, muy chulo, que yo lo veía y digo, esto que es Star Trek, es un homenaje a Star Trek, y era el revisor, bueno, tenemos este tablero, vale, lo vais viendo aquí, por un lado, está, Jean Paris, la ciudad de Paris, con sus cositas, y están diferentes los mapas, vale, y te lo uso aquí, Roma, vale, con sus otras cositas, y demás, cada uno, eh, que tenemos, una hojita de estas, donde iremos tachando nuestras movidas, a ver, que más aquí, que no se caigan, y tenemos estos palitos, en rollo aventurero al tren, porque tendremos que hacer nuestro circuito de tren, vale, pum, aquí los cuadraditos, vale, es fácil, toda la vida, tenemos, el marcador de nuestra estación, vale, aquí se han caído dos, vamos a ponerlos bien, el top, a ver, el top, aquí dentro, vale, aquí está el gorrete de revisor, que chulo, a ver si se ve, si no se ve, pum, vale, y vuestras estaciones, que las marcaréis, las pondréis en algún lugar del mapa, vale, la estación que queráis, una vez que os hayan dado vuestras cartas de objetivos, porque todo el mundo no tiene los mismos objetivos, tenéis que pasar, por tres puntos, vale, y cuando consigues los tres puntos, y se acaban los doce turnos, algo así, no, 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 mira, que vuestras instrucciones, que esto aquí no habéis venido a aprender a jugar, ver, os da unas carajetitas como estas, eh, en el que veis en el mapa, sale todo el mapa, y os dice, tenéis que estar en el A, en la T, y en la T, y en todos estos sitios tenéis que pasar, tenéis que hacer el circuito, pasando, recorriendo las calles que habéis visto en el mapa, no podéis, volver a pasar por la misma, chafar, o sea, no voy a hacer así, no se puede esto, y estos son los turnos, ¿ves? ahí vais a ver, hay unos tickets, que están al revés, al de metro, le dais la vuelta, y os dice, tenéis que usar el once, ¿vale? en vuestros textos, tenéis las libretitas, y el once, veis que debajo indica este tipo, este, entonces con los palitos, tenéis, que, hacer, por ejemplo, este, este era así, una esquinita, ¿no? un circuito así, ¿vale? luego había, esto, que si queréis cambiar, una cosa por la otra, podéis ir tachando, pero al final te da menos puntos, según vais tachando, o sea, tenéis, solo cinco oportunidades, de cambiar el, el recorrido, hostia, es que no me va bien una línea, me va bien un, para mover una cosa, ¿no? para cambiar una cosa, ¿no? para hacer una recta, una curva, una curva, una recta, ¿vale? estas son las estaciones de metro, por las que os vais cruzando en el mapa, ¿vale? que no sean vuestras, y, una vez por partido, podéis, si tacháis, una vez por turno, si tacháis una de estas, que os habéis recorrido, podéis añadir un trámito más, a vuestro, a vuestro circuito, estas son las estudiantes, que veis, os las vais cruzando, por ejemplo, si vuestro trayecto, os lleva aquí, ya, tacháis un estudiante, y si, la juntáis con, que el estudiante va al cine, o sea, habéis pasado por el cine, que es esto de aquí, ¿vale? vuestro trayecto, os lleva al cine, pues no tacháis, aquí tenéis, turistas, pim, 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 vais cogiendo turistas, hasta que llegáis a un museo, ¿eh? a un sitio de interés, de estos dos sitios de interés, que son, este, ¿vale? o este, ¿no? el artiteatro este, de tal y cual, una vez he llegado aquí, pues, ya he dejado de, de coger esta columna, y por ejemplo, he cogido dos turistas, antes de llegar al museo, pues pongo dos, y tacho un puntito, solo os puedes contar, tres museos, y tres de estos, estos son los objetivos, que habéis cumplido, de las tres letras, que habéis llegado, no es esto de aquí abajo, y luego podéis coger parejas, de, con fondo claro, con fondo oscuro, según lo que os encontráis, por ejemplo, veis aquí, uno con fondo más rosita, y luego hay otra pareja, que tenga el fondo claro, bueno, pues otra pareja con el fondo claro, si juntáis a dos, y los lleváis a un restaurante, con vuestro trayecto, pues tenéis unos puntos aquí, que también vais apuntando, pues eso, es ir cogiendo gentes, por ahí, y demás, y luego, al principio, si sorteas, si amarillo, o bordeos, ¿vale? entonces, si vuestro trayecto pasa, por el amarillo, o el bordeo, según el color que os haya tocado, pues va a estar echando casillas, ahí en la de esto, aquí, va a estar echando, casillas aquí, y al final también os da puntos, bueno, la ensalada da puntos, por ahí moviendo las cositas, poned los palitos por aquí, haciendo un circuito, os podéis cruzar con los demás, y, y ya está, nos podéis dar la vuelta con vosotros mismos, los objetivos se van cambiando, y, y pocos ambas, tiene, se haciéndose un run ride, pero con un pasajero, se alterna a la misma vez, en el escenario, o sea, tiene un poquito otro, eso mola, que no simplemente sea, aquí, ir dibujando los mapas, sino, que vas haciendo, mientras vas haciendo la declaración de la renta, como dicen algunos, que esto es rellenar Excel, para algunos es rellenar Excel, pues, es el tipo de, es el tipo de, roll and write, de rellenar Excel, y bueno, está divertido, te vas haciendo tu trayectito, tu bola, tu chill, en la primera partida, tú vas, tú vas pensando en una cosa, no solo en un objetivo, ¿no? pues, mejor, solo vas pensando en rellenar las letras, en coger todas las letras, y a lo mejor te das cuenta, de que podrías haber dado, mejor, unos cuantos rodeos, y coger turistas, y no pasar por determinados sitios, sino que pasar por el otro, para llevarlos más puntillos, y demás al final, bueno, esto es una cosa, lo típico de todos los juegos, que lo vas masterando, según jugáis más veces, y demás, y esto es lo que es un buen juego, un juego sencillito, que me gusta, porque ocupa poco espacio, y si os gusta el roll and write, a mí, cada vez me están gustando más, porque os veo más entretenido, y os gusta esto de, de hacer recorridos, y tal, un poco así, pues, tenéis la combinación perfecta, entre los dos, y demás, que es París y Roma, bueno, sí, hay cositas, hay pequeñas detallitos, y demás, tampoco lo veo una temática, que no puede ser esto, Barcelona, o Madrid, o cualquier otro sitio, simplemente, a puro nivel estético, pero bueno, a mí me gusta este rollo, al año 50, y me introduce, igual si hubiera más elementos gráficos, un poco más grande, porque es que las cabecillas son, las cabecillas de las cositas, son súper pequeñitas, las aguelillas, las aguelillas también te dan puntos, vas cruzando, las aguelillas, las vas tachando en otro track, que no os he dicho, pero bueno, ya podéis imaginar, y se está echando, haciendo recontentitos, al final, lo sumas todo, te viene espacio, para suponer, el total de todo, lo sumas todo, y ya tenéis aquí, y esto es el Get Up Board, no sé si es igual que el otro, ya me lo diréis, si lo habéis jugado los otros, o si me hace la pena, por cambiar la ciudad, pero aquí no cambia, no cambia más cosas, no veo que haya alguna cosita, diferente, de uno al otro, hay una variante solitaria, una página de instrucciones, que ustedes queréis jugar en solitario, o llamar al amigo típico, que te lo explique y demás, a lo mejor, pero entonces le dará ganas, de jugar con vosotros, y ya no jugáis en solitario, pero bueno, en sí, este es el Get Up Board, un juego de The Mir, trata un poquito de explicarlo, pero bueno, hay que tener paciencia, y bueno, todo poco a poco llega, no hay que perder esperanzas, y no hay que perder, esa ilusión, porque las cosas lleguen finalmente a buen puerto, y este es, el vídeo que os llevo a vosotros, y este es el mensaje, que os quiero dar, ¡Hasta otra, experter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al experto! ¡Suscríbete ya! ¡Es fácil con el juego! ¡Más no lo dejes a lactar! ¡Suscríbete al experto! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! 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 Gracias.